Como sociedad de ingenieros hemos invitado a instituciones, a los municipios de todo lo que es la metrópoli, hemos invitado universidades, hemos invitado más de ocho colegios de ingenieros, de profesionales y obviamente la gobernación que es la que se está beneficiando con este plan de manejo que es financiado por la GIZ. Todo este trabajo en sí que se está dando va a poder enriquecer como también si está bien direccionado o si se están haciendo bien las cosas con el objetivo de proteger el agua a futuro de los cruceños. Lo que nosotros hemos propiciado aquí es una reunión técnica informativa para que la gobernación junto con la GIZ nos presenten a la ciudadanía todo el avance que se ha hecho en estos estudios. Existen dos tipos de cuencas, las superficiales y las subterráneas, no están relacionadas unas con las otras, entonces lo que nosotros necesitamos es estudios a mayor profundidad con más detalle técnico para verificar realmente cuál es el comportamiento y la radiografía de las cuencas subterráneas, cuál es la delimitación que tienen, dónde se alimentan y hacia dónde se dirige verdaderamente esa agua. Aquí en Santa Cruz un 70% del consumo de agua se va a riegos y producción agropecuaria y ganadera y nosotros somos una zona eminentemente productiva, entonces es algo que a nosotros nos tiene que preocupar como departamento y como zona productora del país. Hace unas semanas tuvimos el honor de representar al Departamento de Santa Cruz en una reunión anual del GIZ, con fila de ingleses, gobernadora por el clima global. Este grupo de gobiernos internacionales, el más grande en su tipo a nivel global, reúne 43 estados y provincias de todo el mundo para proteger el pueblo, reducir las emisiones de gases de precipercaderos, luchar contra la desforestación y promover un desarrollo rural que preserve nuestro medio ambiente y con ello preserve nuestra vida. Allí pudimos exponer las características de preservación de nuestro departamento, destacando claramente como un modelo de referencia el manejo de unidades de conservación del patrimonio natural, 11 UCP que tiene nuestro departamento. Gracias a ellos, entre otras medidas que se vienen impulsando del gobierno autónomo departamental de Santa Cruz, se admitió por unanimidad de los estados miembros la elección de su departamento, de nuestro departamento de Santa Cruz, como miembro pleno de este selecto grupo, abriendo así la posibilidad a que los cruceños accedamos a fondos dirigidos a los estados internacionales para aportar como departamento en la agenda climática nacional y internacional. aportar como a otros gobiernos para intercambiar conocimientos y buenas prácticas. Y aquí voy a hacer un paréntesis en el discurso, porque me llega a la memoria del hecho de gobernar y de haber citado los doy ingenieros presidentes de Nantes de Diego en el hecho de la restricción, de constitución con la sociedad social y el resultado de esta. Nuestra institución construyó lo que tenemos ahora. Nuestra institución, si ustedes son llamados por creerlas y agradecerlas, segurar el instituto de Nantes de Diego hacia adelante. ¿Por qué hablo de delito de la licita o de ser miembro de mi tierra? Porque la preservación de la UCPN, como lo hubo en la, brinda todas estas oportunidades, pero más importante que eso, en el caso de esta unidad de conservación en este sitio, la preservación del agua, de la cual nos servimos todos los proyectos, y por un volumen de exorbitantes que seguramente ahora o más adelante se presentarán en las exposiciones técnicas. Por eso tenemos claro que el plan de manejo es un instrumento imprescindible para poder gestionar estas zonas en pleno respeto con el desarrollo de los vivientes y a los habitantes, y en concordancia con la necesidad de preservación, sostenibilidad y garantía de recursos libres para los bolivianos. Los avances que hoy nos presentan sobre este tema del plan de manejo deben permitirnos a unar esfuerzo en conservar este modelo de gestión enunciado desde nuestra evaluación, que a la fecha nos permite tener esta 11 unidad de conservación de patrimonio de la ciudad en todo el departamento, sumando 3.3 millones de hectáreas, que junto a las demás áreas protegidas significan 15.9 millones de hectáreas, en el 46% del territorio del departamento. Agradezco esta ocasión y el espacio que nuestra sociedad de ingenieros propicia para debatir estos temas, sin duda, la conciencia tomada desde la ciudadanía, de que el 60% de los recursos químicos que consumimos y los cuales vivimos se producen, o se generan, o se insumen, o hacen la recarga de vientos de terrenos en esta UCPN, son suficientes argumentos para su consideración. Entonces, ya es un logro para todos y principalmente para nuestras futuras generaciones que hoy tenemos aquí, con un acto de responsabilidad, con un acto de gobernanza y fortalecimiento, la unidad de participación, la unidad en participación de los muchachos. Como gobernación, comprometemos con un año y muchachos de trabajo hasta conseguir la solidaridad, que es el único camino posible para nosotros. Hoy día o mañana, con algunos de los que estamos en la UCPN, estuvieron presentes, en un evento muy importante para la consolidación vial de la red de la UCPN. Y es darle una facilidad al municipio de Borón, de vinculación con el municipio capital de Santa Cruz de la Cierra. ¿Por qué es tan importante esto? Y esto no ha cambiado en los últimos 8 o 10 años que he utilizado la palabra para transferirme a Santa Cruz de la Cierra como el municipio de la región de Borón. 2 millones de habitantes, 2 millones y medio, 10 millones de habitantes de la ciudad. Pero 2 millones y medio de brindas, o se prestan servicio, o acceden a la comida, 10 millones de habitantes de la ciudad. Este tipo de actividades de vinculación recuerda ese abrazo que debe existir entre los municipios y entre la región metropolitana, en este caso, por realidad. Pero además debe reforzar la complementariedad de la ciudad. El municipio de Borón es un municipio hermoso, un territorio fantástico, con cualidades medioambientales, indiscutiblemente irreproducibles en otra parte del territorio departamental. Y eso es muy importante para la sustentabilidad y la sustentabilidad de la región metropolitana. Y por tanto, para que nosotros disfrutemos la calidad de vida que nos debemos ahora y dejemos una calidad de vida igual o menor para las generaciones futuras en esta región metropolitana de Pernacruz, el ente productivo más importante de la realidad rosa.